Aquel a quien Dios envió, habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. Esta es una de las descripciones del Señor Jesús que más me agradan en todo el cuarto evangelio. Jesús es aquel a quien el Padre le ha concedido su espíritu sin medida, es decir, sin límite. Y porque posee el Espíritu Santo de una manera infinita, no solo como Dios, sino como Dios hecho hombre, es capaz de dispensarlo, de entregarlo. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El Hijo nos puede dar este espíritu de vida que nos levanta para una vida nueva y nos da la gracia infallable de Dios. Sin embargo, el que es rebelde al Hijo, dice Jesús, no verá la vida. Es decir, si yo quiero participar de la vida del Señor, tengo que hacerle caso a escuchar su palabra, vivir según su voluntad y recibiré su Espíritu Santo inmortal. Que Dios los bendiga.